Bueno señoras y señores aquí retomando nuevamente en charladito podcast by el mindiviri by el mindo y bueno antes de continuar tengan claro algo y es que las personas que están siendo invitadas no es porque de pronto yo sé que las han acostumbrado a verlo en pantalla gigante o por sus reconocimientos en las diferentes materias a lo que se dediquen sino que finalmente son parceros parceros y tras de eso que somos parceros son demasiado tesos teses tesas y en este momento aquí tenemos a Sofía Sofía que vas bien no te ves de que nos comemos un buen sushi aquí en Bogotá hace rato antes de la pandemia y todo antes de la pandemia y todo imagínate como ves nos encontramos aquí debajo del agua Está muy bonito, está muy bonito, está haciendo frío como debajo del agua Es que tenemos todo en cuenta, ahorita paso una cachama por aquí y es para que tú te sientas en casa Un pagrecito ahí Exacto Ve, Sofía antes que nada explica a la gente que es lo que vos haces Bueno yo hago un deporte que se llama apnea Yo creo que antes era muy extraño ahora es extraño pero no tanto como antes He dicho tantas veces que es apnea que yo creo que la gente dice ah no si esta es Apnea es nadar sin respirar y hay varias modalidades, varias disciplinas pero yo me dedico a hacer profundidad que es llegar a lo más profundo que uno pueda sin tanques de aire comprimido, sin nada, solo nadando así Así con una aleta En la fotico ahí que está detrás de que vos mejor dicho llegas hasta el fondo Entonces, como se, o sea que primero llegue abajo gana, como es la vuelta, contame A ver, este deporte es muy chévere porque además es como un juego mental y de estrategia Entonces uno tiene que anunciar cuánto va a ser el día antes Y es un anuncio secreto que uno le manda a los jueces Y al final del día sale la lista de anuncios y ya uno ve cuánto va a ser la que va de primera Antes de sumergirse Antes de sumergirse, sí, sale la lista y es como para saber a qué horas te toca hacer tu inmersión Entonces digamos si yo anuncio que va a ser 95 metros Y digamos que alguien más anunció que va a ser 120 Pero esa persona no hace 100, pues no sé, no llegó o se desmayó o lo que sea Yo tengo la posibilidad de quedar de primera en esa categoría Entonces es como el juego mental de saber más o menos uno cuánto debe anunciar para ganar Bueno, hay diferentes tipos de competencias porque hay competencias que son muy largas Y uno puede decidir solo hacer una sola disciplina, hay cuatro disciplinas Pero ahí los campeonatos mundiales es una inmersión por disciplina Entonces uno tiene una oportunidad ¿Una oportunidad en cuántos intentos? ¿Solamente un intento? ¿Y cuánto la practicas entonces para ver y medirte vos antes de eso? Años, pues, por ejemplo yo ya sé cuándo es el mundial el otro año Entonces yo desde ahora me voy a preparar para... ¿Ya cuándo son los mundiales? Todos los años, antes eran cada dos años Pero ahora los pusieron todos los años que me pareció una bobada Porque siento que le pierde un poquito la magia de ser campeón mundial Pero bueno, pues eso es ya cada quien Pero entonces uno se empieza a preparar desde un año antes, seis meses antes, tres meses antes Y también depende mucho de las condiciones de los lugares Porque por ejemplo yo normalmente entreno en el Caribe En el Caribe no hay cambios de temperatura en el agua, no hay casi corriente Entonces uno se acostumbra como a entrenar y a competir ¿Y cuándo vas, digamos, a decir, bueno, es en este mar? Yo me voy para allá para ver cómo es la movida ahí bajo el agua de este mar ¿O también es secreto? No, no, no Uno se va... Pues yo por ejemplo me voy normalmente un mes antes, un mes y medio antes Como para acostumbrarme a las condiciones Más que todo cuando es el Mediterráneo que hay cambios de temperatura súper bruscos en el agua Por ejemplo ahorita que estaba compitiendo Está en una isla que se llama Chipre Y en la superficie el agua está a 28 grados Que es calientita Uno puede estar sin traje, pues en bikini y se siente bien Y más o menos a 30, 40, 50 metros la temperatura bajaba a 17 grados Entonces es literalmente como chocarse con una pared de hielo Es como... Entonces eso hace que sea más difícil hacer las inmersiones Porque uno se tensiona mucho, pierde el aire para compensar Bueno, hay un montón de cosas ahí ¿Por qué te... o sea... Yo entiendo que uno a lo que se dedica tiene grave dificultad Pero ¿por qué te gusta eso tan difícil? O sea, ¿por qué eso tan raro y tan difícil? ¿Cómo has pensado eso? Yo me pregunto eso mucho porque yo a veces digo Uy, ¿yo por qué? Yo soy ingeniera civil Y yo digo yo, ¿por qué mejor no me quedé trabajando como ingeniera? Pero a mí la apnea me ha dado mucho No solo en competencia Digamos que la competencia es lo que menos me gusta de la apnea Es más, este año empecé un proceso muy largo con un psicólogo Porque yo llegué a un momento en el que odiaba la competencia En el que para mí era una responsabilidad Que no quería asumir Y la detestaba, odiaba competir Me sentía horrible Nunca estaba feliz así ganara Entonces como que tuve que volver a empezar a entender ¿Por qué competía? ¿Qué era lo que me gustaba? ¿Y por qué lo hago? ¿Como buscar la razón? Sí, buscar la razón Buscar como, pues en esta terapia que estoy haciendo Es como the highest intention La intención más alta de por qué hago lo que hago Y como irme con esa intención alta a las competencias Y encontrar como la felicidad de la competencia Y es mucho como mirar para adentro Es como bueno, no me va a importar lo que las otras hagan Voy a enfocarme en lo que yo siento Y quiero volver a querer la competencia Y me ha servido mucho Este año ha sido súper bonito Porque estaba enfocada en mí Me ha ido muy bien En resultados me ha ido muy bien Y lo he disfrutado Entonces ahí es como un gana-gana Pero entonces, ¿cómo empezaste? O sea, ¿de dónde venís? Bueno, yo nací en Pereira Desde chiquita hago deportes acuáticos Empecé con un nado sincronizado Después me pasé para natación con aletas Que es otro deporte que nadie conoce Pero que en Cali es muy popular Hay muchos campeones mundiales ¿Unialeta? Sí, con la monualeta Y ese deporte lo hice casi 14 Sí, como 14 años Es que yo llevo toda la vida nadando Entonces toda la vida en la piscina Pero dice una cosa Pero usted comenzaba Vos cuando eras chiquitita Te empezabas a lucir El que aguante más debajo del agua gana Es muy charro Porque tengo una foto con mi hermano Nosotros teníamos una piscina inflable rosa Y tenemos una foto de las dos así Echadas en la piscina aguantando la respiración Pero pues, o sea Y una tía la encontré Eso es un buen pose que puedes tener No, ya lo he hecho Ya, ya, ya que me descartú Ah, bueno Ya lo que Pero es muy charro Porque mi tía me mandó la foto Y me dice Mira, y somos las dos ahí Echadas, o sea Tiradas en la piscina A mí me encanta Porque sabes que lo bueno Cuando uno empieza un proceso de esto Cuando entrevista a los familiares de uno Él desde pequeñito fue así Yo me imagino que va a estar bien Ella es de chiquitita Hace un día Bueno, mira que a mí A mí me daba mucho miedo el mar Pero miedo O sea Mi abuelita vivía en el rodadero Y nosotros siempre íbamos a pasar vacaciones con la abuela Y ella siempre todas las mañanas iba a nadar Y nos llevaba Muy temprano Como a las seis de la mañana Y nos hacía nadar Y yo me agarraba a ella Como no, no me sueltes Porque si me llegaba a tocar una alga El pasto ¿Cómo se llama el temor? ¿Alguien sabe? Talasofobia Talasofobia Pues yo no creo que fuera una fobia Pero si me daba muchos nervios Y como que Uno sentir lo fangocito Lo fangocito O el alga que le toca a uno Eso todavía me da como ¿Qué es? Pero entonces me daba mucho miedo el mar Y no sé por qué decidí hacer esto Pues como que Todo se fue dando En Natación con Aletas Conocí la apnea Me gustó Empecé a competir en piscina Me empezó a ir súper bien Y de ahí Entré al mar Como que Yo ya sabía que podía aguantar el aire Entonces No era un problema para mí Aguantar el aire Sino bajar a lo que más pudiera Y la primera vez que hice apnea Hice como 25 metros de profundidad Y me gustó Y seguí haciéndole Me gradué de la universidad Y dije pues voy a darle Una oportunidad al deporte Obviamente mis papás No estaban muy felices de esa decisión Creo que mira que Ese es el conflicto Que más de una de las personas Que nos dedicamos a algo Que no es tan convencional Es el primer Conflicto Que uno tiene con familiares O gente que no cree Y después dice Ah yo te dije que si Si le iba a ir bien Pero hay una cosa de peso Y que para que vos le digas ¿Por qué decidiste esto tan raro? Y sabiendo no sé Te quiero preguntar aquí ¿Vos ya empezabas ganando con esto? No Era Yo lo que le dije a mis papás Fue porque mi papá Obviamente desde el semestre Antes de que yo me graduara Me decía como Ya mandaste hojas de vida Y no sé qué Yo claro He mandado 200 Regálese Usted una Vea Yo Yo fuera usted Me regalen una obra Sí A cargar labios Porque así empezamos Entonces mi papá Es que ya manda Y yo claro papi Claro pues En Medellín Todo el mundo Manda hojas de vida A argos A cementos argos Y yo claro Ya mandé Ya mandé hojas de vida A argos A todas partes Y algo muy teso Sofi Que perdón que te interrumpa Pero es que La vida Y hay temores invisibles Que te crean los papás Por protegerte Y que no te vaya mal Sobre todo Que una persona Que sea tan arriesgada Entonces El ciclo de vida De las personas Y sobre todo los papás Era Usted se gradúa Monte o mande Hoja de vida A una multinacional Haga carrera ahí Busque su jubilación Y viva sabroso Y ya Total Pero a mí me favoreció Una cosa mucho Es que yo me fui De la casa muy chiquita Yo me fui de los 16 De Pereira Me fui primero Me vine para Bogotá Un año Y después para Medellín Entonces yo era muy independiente Y lo que yo le di a mis papás Bueno el día que me gradué Yo ya tenía etiquetes Comprados para irme Para las mamás A entrenar y a competir Bueno yo ya había hecho el plan No lo había hecho a mis papás Y ese día que me gradué Yo estaba Ay ¿Qué me van a decir? Y le dije a mis papás como Muy buenos vamos Sí Entonces mi papá Bueno si ya conseguiste trabajo Y yo Eh papi es que Es que yo quiero darle Una oportunidad al deporte Este año Yo no quiero trabajar Me quiero ir a entrenar Y a competir Y yo me acuerdo De la cara de decepción De mi papá Como ¿Por qué me tocó esto? Pero me dijeron Bueno tienes un año Pues ¿Para que la rompas? Sí Porque yo le dije Yo tengo toda la vida Para ser ingeniera ¿Qué tal que no tenga Toda la vida para ser Pues apneísta? Y yo creía que O sea a mí me estaba Yendo bien ya Yo decía Si de verdad le meto El 100% de mi energía Al deporte Tal vez me va muy bien Y pues aquí ¿Pero tenías un referente? O sea pues por ejemplo No los niños ¿Qué quieren hacer? Quiero James ¿Qué referente tenías? O que decías Yo quiero ser este apneísta O tengo de referente Como este man O esta pelada Que le mete chévere a esto La verdad yo al principio No tenía ni idea de nadie O sea yo cuando llegué Me acuerdo Llegué a mi primera competencia De profundidad Y fue O sea llegué Y mi maleta no llegó Fue un desastre Entonces el organizador Como que me dijo Ay ven te recojo No sé qué Y nos fuimos para El velero de unos amigos Y él como Te presentó a Ashley Te presentó a Ren No sé qué Y yo hola ¿Qué más? Y ella no mira Te presto un pedazo De traje de neopreno Para que puedas entrenar mañana Y yo ah todo bien Cuando tú nos vamos Y él me dice ¿Tú sabes quién es ella? Y yo no Ni tengo ni idea Y me dice Ella es la campeona mundial Y tiene récord mundial En ese momento Y yo es que Entonces yo como Cuando empecé Yo decía no Pues yo A mí me gusta esto Y yo creo que hay potencial Pero como que nunca me vi Como que En ese momento No tenía un referente Es que es muy raro O sea te lo digo abiertamente Es que la primera apneísta Que conozco vos Te rezó nada Total No sé Quién lo practica Es que es muy extraño Es muy extraño el deporte Pero ya después obviamente Sí pues había Una apnecia que se llamaba Porque murió Natalia Molchanova Que era una señora De más de 50 años Que tenía Todos los récords mundiales Muy tesa Mucho más allá Del nivel de todas Entonces ya como que Siempre ha sido Pues un referente Y siempre hay referentes Uno siempre está viendo Las competidoras Como referentes Vení Empezar a competir Tus papás se dan obviamente Porque los papás Cuando uno ya emprende algo Pues bueno Que es lo que está haciendo Además se comienza a interesar Parce Estás en el camino Como dicen Y no sé si O sea te lo estoy diciendo Aquí hablando De esta charla Pues hay gente que se ha muerto Hay gente que ha tenido Varias Inconvenientes a la hora De hacerlo Después de allí Cuando ya ven De que realmente Se trata Vos y la gente Alrededor Como lo toman Al principio Mis papás Sufrían mucho Yo creo que siempre O sea yo creo que Incluso ahorita Juan también me dice Como no A mí me dan muchos nervios Cuando haces apnea Yo estoy como Es parte del O sea es parte Del negocio Es parte del negocio Sentir nervios Y más Porque yo también siento nervios Cuando yo estoy con mis amigos Y van a hacer una inmersión Yo ahí en la superficie Y digo Uff que nervios Mi mamá así Al principio era como No yo le prendo velas A todos los santos Mejor dicho Pero ella nunca Me transmitió Ese miedo a mí Porque además yo era como Ay mami no pasa nada Pero En algunas competencias Hay transmisiones en vivo Y mi mamá En una de las competencias Me vio tener un blackout Que es cuando uno se desmaya Uno se desmaya ¿Qué? Sí Entonces yo salí a la superficie Y bla Y eso es muy feo Es muy feo verlo Y más si uno no entiende ¿Qué está pasando? Es muy bueno para uno Uno se duerme Y no siente nada Pero pues para el que lo está viendo Si es muy Muy feo madre Entonces Eso literalmente Que uno escucha como que Las voces lejos O sea que uno Uff Otra vez vuelve Sí literalmente Uno Y a Sofía Sí es así Yo me acuerdo Y además esa fue Una inmersión Que Yo creo que nunca me voy a olvidar De esa inmersión Yo estaba haciendo una inmersión Que en ese momento Estaba a dos metros Del récord mundial Entonces yo ya iba Con ese susto De feo madre Estuve muy cerquita del récord No sé qué Cuando uno baja En una inmersión Al final de la inmersión Hay unos tags Unos pedazos de velcro Que uno tiene que agarrar Para demostrar Que bajó hasta esa profundidad Si uno sube sin el tag Le quitan un punto ¿Qué? Sí Entonces yo bajé Yo bajé y agarré el tag Y se me cayó Y yo dije Yo de aquí no me voy sin tag Entonces yo estaba así agarrada Y entonces como que lo pedí aquí Se me cayó Y yo dije No me voy de aquí Volví a hacer esto Y en esos cinco segundos Porque yo después vi el video Cinco segundos que me demoré Cogiendo otro tag En ese momento Mi mente me dijo Te vas a morir De aquí no sales Estás demasiado profundo ¿Qué acabas de hacer? No vas a llegar a tus safeties Que me encontraban A 30 metros de profundidad Y empecé como una loca Así a dar la cuerda Así como Por favor ya Obviamente La inmersión En este momento Te lo juro que lo estoy sintiendo No sé si eres persona allá Pero yo estoy sintiendo Esa desesperación Fue un momento Si no fue cuando sueña Que se ahoga Igualito Así yo decía De aquí no salgo De aquí no salgo De aquí no salgo Vi mis primeros safeties Ya bueno ya estoy cerquita Ya estoy cerquita Me calme un poquito Pero igual iba así a toda Y llegué a la superficie Sola Y ahí me desmayé Cinco segundos después Ya estaba otra vez consciente Entonces pues Y un blackout No es algo O sea no es algo Que pase mucho Ni algo que sea malo Sino que es una reacción Del cuerpo Para cuidarlo aún Es como Usted no me está dando oxígeno No está respirando El oxígeno está muy bajito Pues yo voy a ponerme En modo reposo Es como cuando el computador Se pone en la pantalla negra Pero mi mamá estaba viendo Mi mamá estaba en ese momento Desde su casa en Pereira Viéndome competir Desmayada Y obviamente Tim pasaron los segundos Todavía están en la transmisión Y lo primero que digo Yo cuando me despierto Es mami estoy bien Porque yo sabía que ya me estaba bien Ay no marica No digas Y después era como No Sophie Me puse muy nerviosa No sé qué Yo ay mami Pero bueno no pasa nada Pero lo recordás Como si fuera ayer O sea te lo juro Que me hiciste en un momento Incómodo Porque la verdad Es duro O sea lo que estás narrando Yo me lo imagino Porque si uno medio Tiene un No sé Un calambre O cualquier cosa Uno ya siente No me imagino lo tuyo Mira yo soy malísimo Para el tema de medidas Y el tema Y mucha gente Que lo está viendo también Cuando decís No Por ejemplo Cuando un avión dice 10 mil pies Quedo re sano Más o menos Poniéndolo En algo De aquí de la tierra Lo que te ha sumergido Es un comparativo ¿Con qué? Un poquito más De la mitad Del edificio Coltejer O la mitad Del edificio Coltejer Que es acá en Bogotá O la mitad ¿Ve? ¿Ese es el Coltejer O el Colpatria? El Colpatria O la mitad Del edificio Coltejer Que está en Medellín 30 Perdón 90 metros Es más o menos Un edificio de 30 pisos Pues teniendo en cuenta Que el entrepiso Son 3 metros Pero más o menos Un edificio de 30 pisos Un poquito más Es un montón A mí me dan mucho miedo Las alturas Pero no me da miedo O sea Lo que pasa con la profundidad Es que uno De verdad no sabe Porque uno mira para abajo Y pues hay no sé 50 metros de visibilidad O 30 o 20 Entonces uno Como que no Como que no entiende La dimensión De esa profundidad Hasta que comenzar a subir Y que uno sube Y uno ve que no sale Sí Yo ve Medianamente Empíricamente He nadado Y se siente algo Algo raro ¿Qué vas pensando Mientras bajas? ¿Cómo te preparas Antes de bajar? ¿En qué está la mente? Porque Aquí lo que me estás diciendo Es un deporte Más de mente Que físico No sé Totalmente Totalmente Es un deporte Super mental En el que Un milisegundo De desconcentración Y ya Te jodiste Pues Normalmente Voy tratando De decirme Que estoy relajada Porque hay muchas veces Que me siento Muy nerviosa Por las inmersiones Normalmente Estoy tratando De llevar todo Como muy Muy estructurado Yo soy muy estructurada En mis inmersiones Entonces por ejemplo Yo sé que Si hago 12 patadas Estoy a 20 metros A 20 metros Tomo mi mouthfeel Que es con lo que voy a compensar De ahí hasta abajo A 30 metros Me suena una alarma Donde yo ya sé Que en ese momento Ya puedo dejar de patear Y caigo en caída libre Pero pateo hasta los 50 Entonces tengo otra alarma A los 50 Entonces yo estoy pendiente Cada una de las cosas Y también ¿Tienes un autífono? No No, eso es todo mental Bueno Y la alarma Yo tengo un reloj Que tiene alarmas De profundidad Y pues suena Alarma Pirú Entonces yo me la pongo acá En el cuello Y la escucho súper bien Entonces como que uno está Muy concentrado En lo que está haciendo Y además que es A ver Hay otros deportes Que son muy rápidos No sé Mariana Tiene 10 segundos No sé cuánto dura Una carrera de ella 10 segundos 30 segundos Lo que sea Son 30 segundos a toda Yo tengo que estar concentrada Sin respirar 3 minutos O más Entonces es como Uy madre Para mí la parte más difícil Es bajar Ya subir Ya yo me siento súper bien Súper tranquila Como que bueno Ya lo logré Pues me falta la mitad Pero ya lo logré Entonces bajando Es como repitiéndome un mantra Que son cuatro palabras Que me gustan mucho Que es paz Amor Tranquilidad Azul Y me la repito Y me la repito Y me la repito ¿Cómo se llama? Paz Amor Tranquilidad Azul Paz Y así me lo repito Pero si digamos Un mal llega así No sé Por ejemplo Si yo fuera Amnesty Y no sabes que Si vamos a sumergirnos Cinco minutos Ponerme de Sonido bestial De Richie Ray Y voy cruz Para sentir la música ¿De una vez puede? Si se puede Hay gente que escucha música Pues la verdad Si hay O sea Hay parlantes Que se pueden poner Debajo del agua Pero nadie lo usa Porque Porque O sea Como que desconcentra mucho La gente Sabes que nunca O sea Y sabes por qué Porque siento que como La apnea es una cosa Tan personal Y no hay todavía Audífonos Que uno pueda llevar A cien metros De profundidad Entonces Aunque bueno Hay un Como un Crowd ¿Cómo se llama eso? Crowdfunding No Esa cosa que la gente Abre Kickstarter De una gente Que tiene unos audífonos Para uno escuchar música Pero pues Siento que eso es como Tan personal Que pues no hay como El parlante ahí De la gente Escuchando música Sería muy extraño Es como Uno lo canta Si quiere Ya Ya hablamos Y Lo hemos tocado En otras entrevistas Listo Tu reto Ya lo superaste Batiste récord Ahorita tu reto Para vivir de eso ¿Cómo es? Bueno Esa es una Muy buena pregunta Mira que A mí las redes sociales Me han ayudado mucho Y yo diría que Sin redes sociales Sin redes sociales Yo no estaría aquí Sentada contándote la historia Porque como Es un deporte Y hace tres años ¿Te acuerdas que estás Empezando como que Marica en este momento ¿Cómo es quemar Un carro? Yo decía Total Total No la redes sociales Una herramienta Súper poderosa pues Y siento que sin ellas Pues no No estaría aquí Como te digo Además que Este deporte es muy bonito Porque tiene imágenes Que muy poquita gente tiene Total Entonces uno puede hacer Siempre cosas Que sorprendan a la gente Y les gusta Como que se conectan Pues como que Les gusta verlo Les parece interesante Y tal Ahorita también Mi reto también Es poder empezar A enseñar más Tengo un curso El otro fin de semana Mi primer curso En Colombia Entonces pues Es poder diversificar Lo que hago Porque de verdad Pues por competencia No vivo La competencia Lo que hace Es gastarme la plata Porque esto no es como El tenis Que si te ganas Un gran slam Te van 10 millones de dólares No Entonces si ganas Te dan una medalla Y te dicen muchas gracias ¿Existirán mundial de apnea Como juegos olímpicos O algo así? Imagínate que estábamos Cada cuatro años Hay como una carrera Para los juegos olímpicos Pues como que Los deportes se postulan O los postula El comité olímpico Y se decide Que deporte va a entrar Y nosotros estábamos Para entrar a París 2024 Y no entramos Yo creo que hay muchas razones La primera es como Que es muy complejo No sé Por ejemplo en París Tocaría hacerlo en Niza Porque en París Pues no hay Ni una piscina De 100 metros De profundidad Ni hay mar Para hacerlo Entonces es muy complejo Pero también Porque es un deporte En el que hay muchos riesgos Y en el que En una transmisión en vivo Puede haber situaciones Complejas Y me acuerdo ¿Es atractivo? Yo creo que sí es atractivo Si existe Esa falencia Pues Sí Yo creo que es atractivo Pues porque Igual es muy extraño Uno ver a un montón de gente Cayendo en el agua Porque ya hay robots Que no Pues como drones Que no siguen a la profundidad Y uno puede ver En tiempo real La inmersión Entonces yo creo que Sí es atractivo Pero No es tan chévere Uno ver a alguien Que se desmaya A 20 metros de profundidad Y es todo trágico Ahí pues es Es un poquito raro Yo creo que Por eso no entramos A los Juegos Olímpicos Pero pues ahí estamos Todavía con la ilusión De poder entrar Así sea una versión Simplificada del deporte Que es como entran Todos los deportes nuevos Una versión simplificada De lo que es Ok Bueno entonces Pues retomando Dijiste que Conociste el tema De redes sociales Viste que las foticos Eran atractivas Tanto los videos Que yo creo que Por ahí yo decía Que vieja tanteza Y escribimos Nos hablamos por internet Nos fuimos super panas Pero entonces Contame un poquito Cómo llegaste a materializar Y de cierta manera Pues sacaron Los beneficios económicos Desde allí Desde tu carrera Yo creo que Lo que hemos hecho Con las redes sociales Es como Pues acercar más A la gente A lo que es un deportista Como a Porque hay mucha gente Que dice Como no Esa gente es Extraterrestre Pues inalcanzable Y cuando uno usa Las redes De manera positiva Pues puede Inspirar a mucha gente A hacer cosas Que les gustan ¿Has visto algo En la apnea Antes y después De vos? Sí Yo creo que Pues como todo Pues la edad Y la apnea Pero uno va creciendo mucho Va entendiendo muchas cosas Se va volviendo Como más empático Con el resto del mundo Pues Y la apnea Es un deporte De mucha paciencia Y de entender Que a veces Lo que uno quiere No es lo que va a pasar Porque por ejemplo Yo estoy preparada Físicamente Para bajar 100 metros Lo sé Estoy totalmente Preparada Para bajar 100 metros O más Pero mentalmente No Porque todavía Me da muchos nervios Ese número Ese número De 100 Es como Uff Y ya estaba 95 Un par de veces Este año Y muchas veces En el pasado Pero es como Fui el susto Entonces como que Todo este proceso Ha sido un proceso De crecer La apnea Me ha enseñado A crecer un montón Y siento que es muy bonito También poder transmitirle Eso a la gente Que lo siguió En redes sociales Como que dejar algo más Que no Pues miren Hoy gané Un día me quedaste Y impactaba así Digamos porque A mí me pasa Es que marica A mí me cambió Un momento Que vos me hiciste Perder este miedo Es muy bonito A mí pues Hay mucha No hay mucha gente Que me diga Empezar a hacer apnea Por vos Pero si me dicen Como que tenía miedo Al agua Y tomé clases de natación Porque te vi así A ti haciendo esto Y eso me parece Lo más hermoso O que me manden Hay muchas veces Por ejemplo Ahorita en Halloween Como mi hija Se disfrazó de ti No Eso me parece La cosa más tierna De la vida ¿Ha existido El equilibrio Siempre Digamos En ambos géneros Hombres y mujeres ¿Has tenido algún Conflicto con eso? ¿O la amnidad Es un deporte Más relajado Digamos Como se ve En otros deportes Convencionales Digamos Que hay muchas Diferencias fisiológicas Entonces como que No competimos Hombres contra mujeres Es mujeres contra mujeres Hombres contra hombres Obviamente Los récords de hombres Son mucho más profundos Que los de mujeres Pero ya estamos Cerrando esa brecha Yo no Porque yo no tengo El récord mundial Pero ya la brecha Entre hombres y mujeres Se está cerrando un montón Entonces es súper interesante Porque pues Yo creo que los hombres Como que no han tenido Esa presión De querer bajar mucho más Porque pues Hay muy poquitos Que han bajado Por ejemplo Más de 120 metros Solo hay como Ocho personas Que han bajado Más de 120 metros Pero ahorita El récord mundial de mujeres Con la monoleta Está en 122 metros Que es una salvajada Y ella que es alguien Alencarnik de Eslovenia La vi a hacer 126 metros En las Bahamas Entonces como bueno Ya está cerrándose la brecha Ya los males Se están poniendo más pilas Porque es como Van a dejar que una mujer Les gane Pero no hay como Rivalidad fea Es como tú con tu cuento Yo con mi cuento Perfecto Mira Yo aquí quería Y ahorita lo están hablando Con mi equipo de trabajo Y es Por ejemplo Ahorita la foto Que en segundos va a aparecer Que es llegar al fondo No te voy a decir Que vamos a aprender A hacer apnea Pero Uno como hace Yo sé que Yo hago la fotico Abajo así Estilo Yogi Como 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 uno logra Digamos una clase básica Apnea Que vos digas Hay que aguantar La respiración Mariana me acaba de decir Es que vos Mi tía le toma Alguna forma Que nadie puede Como es Es muy chévere Es muy fácil Si quieren Todo lo que vamos a hacer Como es A ver Yo me paro No nada O sea Si quieres que hagamos Una apneita chiquita Hágale Si Es sentado Sentado Ah listo O te puedes acostar Pero lo podemos hacer sentado Como es Entonces Lo más importante Es relajarse Esta es la cosa Más cliché de la vida Pero lo más importante Al hacer apnea Es estar totalmente relajado Y confiar mucho En lo que uno puede hacer Hay una cosa Que es el CO2 El CO2 en el cuerpo Es el que nos va a avisar Cuando podemos Cuando tenemos que respirar Pero Ese CO2 puede a veces Mentirnos Porque es como Esas ganas de respirar Pero el cuerpo todavía Está muy lleno de oxígeno Es como que El cuerpo no está acostumbrado A aguantar Es como una alarmita Es una alarmita Entonces Vamos a relajarnos Listo Ahí por favor Todos ahí vamos a hacer Esta clasita Todos esta clasita Mini de apnea Todos sentados Por favor Ana Sienta El que quiera hacerlo Conmigo Bueno yo los voy a guiar Ustedes lo van a hacer solos Entonces vamos a empezar A respirar Para Bajar el ritmo cardíaco ¿No es cierto? Entonces ¿Cómo vamos a hacer Esa respiración? Vamos a inhalar En cinco segundos Y a exhalar En diez segundos Entonces yo voy a contar Pueden cerrar los ojos Respirar por la nariz Vamos a inhalar En cinco segundos Entonces inhalo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y exhalo En diez segundos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Diez Pueden exhalar Por la boca Si les queda más fácil Entonces exhalas así Como haciendo un globito Vamos a respirar así Unas cinco o seis veces Y al final de esos ciclos De respiración Vamos a aguantar el aire Entonces vamos a tomar aire Completo Vamos a tomar aire Desde la barriga Y después en la caja torácica Entonces vamos a Vamos a hacer eso primero Antes de hacer Nuestras respiraciones De relajación Entonces vamos a exhalar Totalmente Exhala Y inhala acá Es como que salga La mano así Y después acá Y esa es la última respiración Que vamos a hacer Pero todavía no Y ahora en este momento Vamos a seguir respirando Tranquilamente Como si nos fuéramos a dormir Relajados Inhalando en cinco segundos Vamos por aquí Vamos por aquí Relujo Yo no tengo Mi relujo A ver no Hay ahí Pero todavía no Todavía no O sea es completamente Tranquilo Y relajado Inhalo en cinco segundos Exhalo en diez segundos Siente como tu ritmo cardíaco Va bajando Se consiente de todos Los músculos de tu cuerpo Entonces el cuello Los hombros Los brazos Cada vez que piensas En un músculo Relájalo La espalda Las piernas Y cuando estés listo Vas a exhalar totalmente Tomar tu respiración completa Y aguantar Relaja los brazos Relaja el cuello Los hombros Y cuando sientas Esa urgencia Por respirar Te vas a aguantar Un poquito más Estás completamente Tranquilo Y relajado Tu cuerpo está Absolutamente Lleno de oxígeno Un poquito más Dale un poquito más Un poquito más Diez segunditos más Otro poquito Otro poquito Un minuto más o menos Sí, más o menos un minuto No, muy dura Pero esto Imagínate Estos son cinco segundos Aquí respirando Y una clase flash Pero en una clase De una hora O dos horas Donde pues tengamos Más comodidad Y todo Puede aguantar Hasta tres minutos La respiración Todos tenemos La capacidad Solamente en este factor Estamos en la tierra Ya comenzaron a decir Otros factores Sí, total Sofí ¿Alguna vez pensaste Renunciar? Todo el tiempo ¿Y cómo combatís eso? Todo el tiempo Pienso en renunciar Como que A veces Las cosas Se ponen muy difíciles En muchos aspectos Económicos A veces Por ejemplo Ahorita con la pandemia Me sentía súper fracasada Porque yo siento Que a los deportistas Nos dio muy duro Porque perdimos Nuestra herramienta De trabajo Estábamos encerrados En la casa No había competencias Entonces yo decía ¿Cuál es mi propósito? Si ni siquiera puedo Practicar mi deporte Ni siquiera puedo ir a competir Mi trabajo es este Y estoy encerrada Y no puedo hacer nada Entonces fue súper difícil Como encontrar Mi Mi rumbo ¿No es cierto? Y yo siento que En todas las competencias Siempre hay un momento En el que uno dice ¿Yo qué estoy haciendo? Mejor Mejor hago otra cosa Yo creo que Lo más importante Es como mantener Como el objetivo Muy claro De lo que uno quiere hacer Y entender que A mí la apnea Me hace muy feliz Pero no todos los días Me hace feliz Pero yo entendí Que el camino a la felicidad No siempre es feliz Y yo creo que Es súper aburrido Sí, obvio Imagínate uno Todos los días levantarse Ay sí, qué rico Hacer todo lo que hago No, pues no es así Y siento que es algo Que se nos olvida mucho Como que a veces Hay días duros Y sentimos No, esto ya no es lo mío Yo qué estoy haciendo Pero si uno está Pero si uno está muy enfocado En lo que de verdad Quiere lograr Y tiene muy claro eso O cuál es su Highest intention De lo que está haciendo Puede seguir adelante Y entender que Que uno también es el que Le da importancia A las cosas que hace Porque uno a veces Le da Más peso O valor A los fracasos Que a los triunfos Por ejemplo Y entender que En los fracasos También hay cosas bonitas Porque uno también Le enseña a la gente Que no siempre se gana Uno no es más que nadie Total Uno también tiene problemas Total Y eso es chévere Porque A mí me parece Que ser deportista Es un trabajo Muy desagradecido Y muy difícil Porque a uno lo miden Es por sus resultados En competencia Uno puede haber entrenado Tres años O cuatro años Por ejemplo Para los olímpicos Y si en ese día Te dio un calambre O amaneciste enfermo Se perdió todo tu trabajo Y te miden por eso Ah, te fue mal en los olímpicos Pues no te podemos De ir apoyando O lo que sea Entonces es un trabajo Súper complejo Y como nos han enseñado Que no nos podemos quejar Entonces no como Te vas a quejar Si tu trabajo es delicioso Estás viajando todo el tiempo Estás en el mar No sé qué Porque finalmente Es un trabajo Lo que uno le dice No, es que como usted Mantiene avión en avión Hazlo rutinario A ver en qué se convierte También Y saberlo manejar Obviamente uno no puede comparar Pues no hay que comparar Las cosas Yo digo Y es mucho más los beneficios También hay que reconocer eso Total, total No monetario Sino lo que realmente Te hace sentir Lo que tú dijiste No, y además Que es el sueño Que yo estoy siguiendo Y que lo quiero cumplir Entonces pues Al final estoy trabajando Por mi sueño Pero hay un montón De sacrificios también Pero pues es ese camino De la felicidad Y entender que los fracasos También hacen parte del camino Y que de los fracasos Uno aprende un montón Que tal que uno ganara siempre Pues Qué aburrido Qué se viene La verdad Yo llevo tres años Diciendo que quiero ser Cien metros Pero yo creo que Esos dos años de la pandemia Yo los borré del calendario O sea como que Eso está ahí en rojo No existe Pero nunca me había sentido Tan cerca de los cien metros Emocionalmente Físicamente Mentalmente Todo Me estoy muy contenta Con los resultados Que tuve este año Me encantaría poder tener Otra competencia Al final del año No está Pero pues El otro año viene Con muchos retos Y poder llegar A los cien metros Y pasar de los cien metros Pues Va a pasar Y ojalá todos Vamos a la segunda edición De este podcast Hombre Ya Que haya bajado cien metros Exactamente Sofi Por último Ya para despedirnos Un mensaje que quieras dejar Y sobre todo Porque Esta primera edición Es de mujeres berracas Que nos Caracteriza A los colombianos Como tal Un mensaje Para todos los emprendedores Para las mujeres Que están buscando un sueño Para todos esos pelados De las nuevas generaciones Que vos se los digas Que no se rindan Que esto Esto es súper cliché Uno siempre dice No se rindan Sigan sus sueños Pero de verdad Hay días que van a ser Muy difíciles Pero siempre tener El objetivo claro Hace que el camino Se vuelva mucho más fácil O al menos Que los retos Se vuelvan mucho más Llevaderos Que no se rindan Que sigas sus sueños Que trabajen todos los días Con disciplina Con amor Con pasión Y que Palante siempre Eso Esto fue Sofía Aquí la tenemos Aquí en el charladito Podcast By el Mindo Lo esperamos En próximas ediciones Un aplauso Para Sofía Aquí Que la dio Súper bien La dio toda Y además Que tiene un outfit Muy bacano Me encantó Me encantó Ya sé por qué Dice la palabra azul Que siempre la meditas Sofía Muchas gracias Adiós Adiós Adiós